La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Los aves de hierro Los aves de hierro El alquilita de ese payaso Ahí está señoras y señores Hugo Figueroa de Julián de Aguerrero Lancho la misión con ustedes Los párbaros Señoras y señores Y aquí viene el equipo de trabajo Del Rancho la misión Somos párbaros Desde Julián de Aguerrero Réjito Rancho la misión Y esto continúa Y es para el equipo de trabajo Señoras y señores Así que vamos a darle Vamos dándole trabajo Vamos dándole prisa A este gran asunto El primer toro llamado pecador Viene para el extraño Extraño de Puebla Ahí está Le damos el aplauso Vamos dándole suspenso ¿Qué es lo que pone? Vamos Buenas Buenas Dicen Suéltasela Que nos vamos en el diablo Ahí viene el extraño Ahí viene el pecador Todo listo Todo preparado Buenas 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 Fuertes 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 Señores Agarres Extraño Va en tierra Fuertes La mia salida Si señor Está entregando Extraño Es de aquí En el estado La fuerza Aquí en la monta Ahí se va a deslumbar Y el aplauso Y el aplauso Y el aplauso Ahí está Es el sonido Y el aplauso Y el aplauso ¡Vuelta! ¡Vuelta, señores, avances! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidado, cuidado, quíntate, quíntate! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Vuelta, señores, cabrales! ¡Qué rompa, viene! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Viene la jugada! ¡Ay! ¡Corre! ¡Ahí lo tiene, lo tiene! ¡Aprovechalo! ¡Aprovechalo! ¡Ahí dice! ¡Vuelta, señores! ¡Vuelta, señores! ¡Ah, ah, ah! ¡Empale, empale! ¡Este martinista! ¡Ahí está! ¡La guarda, la guarda, la guarda, la guarda! ¡Sí, Dios mío! ¡Échale el aplauso! ¡Vamos, se puede escuchar el pilete! ¡Vamos, se va a punto! ¡Venga, venga, venga, la guarda! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 v ¡Vamos! ¡Ayúdenme los clientes! ¡Ayúdenme los clientes! ¡Ayúdenme los clientes! ¡Se vuelve a salir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mirá la jugada! ¡Mirá la jugada! ¡Mirá la jugada! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Este gran ejemplar! ¡Sí señor! ¡Es el NASCAR pariente! ¡Órale! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vuelta! 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 ¡Llegan! ¡Agarra ese amigo! ¡Vancha! ¡Vancha! ¡Vancha todo! ¡Vancha aquí dentro! ¡Es el NASCAR! ¡Viva! ¡ הה adolescencia diva! ¡Vencha! ¡Euro no! ¡Anda operado! ¡Anda operado! ¡Aquí viene! ¡ wynי� retailers! ¡Girí Architect двигtte! ¡Es el NASCAR! ¡Alllo! ¡Alvo diablo! ¡Alvo diablo! ¡Es el NASCAR! ¡Vine a la mesa! ¡VATUS! ¡G almostworks! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Aquí tiene la jugada! ¡Aquí tiene la monta! ¡Aprovechalo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Viste! 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 ¡Vamos! ¡Vunta! ¡Vunta! ¡Ya, ya, ya! ¡Arrestigo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ahí está el tercer plan! ¡Es el victicano! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Ayuda, Ayuda, Quidado, Quidado! ¡Está mal, products up! ¡Ayuda, ayuda, Quidado, Quidado! ¡Ayuda, Quidado! ¡Ahí está! ¡Ya, pión! ¡idé%, muyuchsit, muyasts ¡Suscríbete al canal! ¡Impresionante! 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 ¡Eso! ¡Eso es un bombón! ¡Orale! ¡Vamos a un amigo! ¡Orale! ¡Echo de la dana! ¡Echo de la dana! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Vice a un pariente! ¡Volta! ¡Volta, saldores! ¡Ahí está la salida! ¡Volta, saldores! ¡Ahí está este gran parazo! ¡Ya va de bombar! ¡Anda con él! ¡Anda con él! ¡Anda con él! ¡Vaya, vaya! ¡Ahí se va! ¡Ahí se queda! ¡Se queda! ¡Se va! ¡Agarme ese pico! ¡Agarme ese pariente! ¡Vaya salida! ¡Vaya reparo! ¡Es el tremendo bombar! ¡Ahí se va! ¡Ahí se puede! ¡Se va! ¡Se va! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Alguien! ¡Un aplauso para ustedes! ¡El aplauso para ustedes! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!